Y hoy quiero compartir contigo mi lista privada de trucos para tranquilizar un sistema nervioso. Nada, nada daña más el cuerpo que un sistema nervioso alterado. Me he dado cuenta que si una persona tiene el sistema nervioso alterado y no duerme bien, por ejemplo, pues ni me va a controlar la diabetes ni me va a poder adelgazar, porque cuando una persona no duerme bien, pues los niveles de glucosa amanecen por las nubes, obviamente si la azúcar está muy alta, el páncreas produce insulina y usted no va a poder adelgazar. Mira las cosas que me han funcionado, ¿ok? Definitivamente si usted aprende a respirar bien 20 veces corrida, esperando 8 segundos y lo hace, como dice ese episodio, usted se va a empezar a tranquilizar, va a empezar a dormir bien, va a empezar a adelgazar, se le empieza a bajar la barriga, todo se mejora. La otra cosa que funciona en mi lista de trucos es la conexión a tierra. Definitivamente eso funciona. ¿Qué es?, es caminar descalzo. Caminar descalzo sobre la faz de la tierra, sobre la tierra, sobre la grama, sobre la arena, definitivamente baja la corriente que se va acumulando en el cuerpo, tranquiliza el sistema nervioso y la cantidad de estudios clínicos, estudios científicos que hay sobre ese tema no es chiste. Lo otro es la dieta correcta, necesita usted la dieta correcta. ¿Dieta correcta para qué?, para su tipo de sistema nervioso. Si usted tiene un sistema nervioso excitado, es una dieta que no es con carnes rojas, es baja en grasa, es baja en sal, es un tipo de dieta que tranquiliza el cuerpo. Es una dieta más con vegetales, ensaladas, carnes blancas, baja grasa, baja sal y eso tranquiliza el cuerpo. Luego viene el tema de la hidratación. La hidratación según la fórmula. Hay una fórmula que ya mucha gente conoce que usted dice tu peso en libras dividido por el número 16 igual a vaso o tu peso en kilogramos dividido por el número 7 igual a vaso de agua, vaso de 8 onzas o de 250 mililitros. Lo otro es tomar el sol. Tomar el sol definitivamente tranquiliza el sistema nervioso. Yo no sé si usted ha observado que una persona se va a la playa, se recuesta a tomar el sol, se queda dormido y amanece con una insolación de quemaduras de segundo y tercer grado. Eso le pasa a la persona porque el sol tiene un efecto tranquilizante sobre el sistema nervioso. Toma un poquito de sol, 10 o 15 minutos de sol que usted tome en la piel al día hasta que la piel se pone un poquito rosada, eso aumenta los niveles de vitamina D y la vitamina D tiene un efecto tranquilizante, pero también los mismos rayos del sol, sobre todo los rayos infrarrojos, tranquilizan el sistema nervioso. Lo otro es el magnesio, importantísimo. Si usted quiere dormir bien tiene que tener una fuente de magnesio. La gente no come suficiente verdura, no come suficiente ensalada, no come suficiente de lo que tiene que comer, de las cosas de vegetales y demás, pero el magnesio tiene un efecto súper tranquilizante, de hecho un efecto hasta antidepresivo y ayuda a bajar la presión. Ahora, lo otro que se usa es el potasio. Nosotros, en el caso de nosotros de los centros NaturalSlim, se utiliza uno que es un tipo de citrato de potasio que casi no se consigue por ahí, pero es porque se absorbe mucho y tiene un efecto de que saca los ácidos del cuerpo y tranquiliza el cuerpo. Así que básicamente magnesio y potasio es vital. Y el último que no falla es evitar la gente tóxica. Si usted tiene una de esas personas tóxicas, de esas que son pájaros de mal agüero, que siempre están trayendo problemas y críticas, evítelo, porque eso le altera el sistema nervioso y no le deja dormir. Si usted no duerme, le va a dar más diabetes, más impotencia sexual, más problemas neurológicos. Dormir es vital, porque la verdad siempre triunfa.